Quiero decir que para el Centro de Cultura de la Generación del 27 es un placer organizar esta velada. Esta velada que tenemos el gusto de haber ofrecido a Unicaja, que nos acompañara en la organización y que accedieron ellos muy gustosamente. Venimos de una, por quien no haya estado, de una presentación del Premio de Poesía Unicaja de este año, que el ganador es Juan José Tellez y lo ha presentado Felipe Benítez Reyes. Y ahora nos toca actuar al revés y Felipe Benítez es el protagonista, nos va a presentar su libro Vidas Improbables en una segunda edición que ha aparecido en la editorial Visor, en la colección Palabra de Honor, y lo presentará su amigo Juan José Tellez. Quiero dar las gracias al Hotel Molina Lario que nos presta esta terraza maravillosa cada mes de junio. Y aunque esta velada de hoy, esta lectura, está dentro de las actividades de la Feria del Libro, pero queremos recordar que el Centro 27 lleva ya algún tiempo, más de un año, colaborando con el hotel en las veladas del ciclo Verso y Estrellas, que a partir del lunes próximo, pues tendremos ocasión también de convocar aquí y reunirnos con otras presentaciones y con otras lecturas poéticas. Pues nada más, yo solamente volver a agradecer a Unicaja su colaboración, a Felipe Farauna su presencia, y a estos dos poetas y, sin embargo, amigos también que hayan accedido a esta maratón de poesía en esta noche calurosa. Esperemos que, bueno, sabemos ya que vamos a disfrutar muchísimo con sus poemas. Gracias. Le cedo la palabra a Felipe Farauna. Muchas gracias, Aurora. Estamos encantados de poder presentar la nueva obra de Felipe Benítez. Conocí a Felipe Amito Cayo, la verdad, hace poco más de tres años, pero en esos tres años he tenido modo de admirarle como poeta y apreciarle como persona, como amigo, como conversador, como compañero de viaje. Así que yo creo que con la suerte que tenemos de tener con nosotros a Juanjo Telles, que seguro que nos hará una presentación magnífica, pues yo creo que hay que ceder la palabra a los poetas ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Felipe, muchas gracias, Aurora, muchas gracias a todos. Quien haya asistido antes a la presentación de los libros anteriores y a la lectura del prólogo de Felipe Benítez, que ha tenido la gentileza de hacer sobre mi libro las grandes superficies, comprenderán que lo que voy a leerles no es una presentación, sino una venganza. De niño y a pesar de Luis de Funes, me entusiasmaba en las películas de Fantomas. Aquel tipo sin rostro, que tenía muchos rostros y que además conducía un deportivo que volaba anticipándose en la historia del coche fantástico de Michael Knight, era un malvado casi tan fascinante como Fu Manchu o como el líder de Espectra que acariciaba eternamente a un gato persa en las películas de James Bond y que serviría para inspirar décadas más tarde al malo malísimo Osama Bin Laden al frente de Al Qaeda. Pero Fantomas tenía una gracia añadida, y es que no solo cambiaba de cara, sino de personalidad que se disfrazaba hábilmente, suplantando incluso a veces al protagonista de aquella serie en glorioso tecnicolor. Además de distraer las horas muertas de la infancia, Fantomas me sirvió para comprender a Abel Martín, a Juan de Mairena o a los abundantes heterónimos de Antonio Machado o de Fernando Pessoa, seudónimo que a la manera de esos ciegos de la ONCE que se hacían llamar Homero, identifica aún sin fin debates portugueses y que debiera haber dejado claro que el poeta no solo es un fingidor, sino que tiene mucha cara o muchas caras para hablar con propiedad. Quiero desmentir esta noche que Felipe Benítez sea seguidor de uno ni de otro, de unos ni de otros, Felipe Benítez es sencillamente esquizofrénico. Pues, ¿qué tiene que ver aquel joven con pinta de sabelotodo que entró antes de tiempo a estudiar filología en Cádiz con ese otro viva la Virgen al que todavía le faltan algunas asignaturas para terminar la carrera? ¿Qué relación guardaban aquellos versos suyos trascendentes que hablaban del inesorable paso del tiempo con tan solo 20 años con aquel otro Felipe Benítez que aporreaba cuerdas eléctricas en un grupo de blues? ¿Era acaso el mismo aquel sobrino de un empresario apícola que en realidad camuflaba a Superman con el joven resultón del colegio universitario gaditano que resultaba tan imbatible en los endecasílabos y en los alejandrinos como en el tonteo de pepillas en los primeros pubs de la historia democrática de este país? Definitivamente no. Bajo la apariencia y el nombre de Felipe Benítez Reyes se oculta una trama de personalidades diversas que tendría que merecer el interés de la psiquiatría o al menos del FBI. Su ficha policial asegura que es poeta, novelista, traductor y ensayista nacido en Rota, Cádiz, en 1960, muy sospechoso justo cuando se funda la base, pero ahí empiezan sus suplantaciones. Primero tuvo la desfachaté de utilizar el nombre de un alcalde, luego, sucesivamente, el de una calle del centro urbano de dicha ciudad e incluso el de un auditorio. Sus exégetas aseguran que se trata de un autor de una vasta obra que abarca todos los campos de la literatura, considerado, eso dicen, como una de las voces más influyentes del panorama literario español. ¿Nos encontramos acaso ante un testigo protegido que huye de la mafia? ¿O ante un villano que se retira al Beato Sile después de haberse quedado con el dinero del Dion y de Luis Rordán o de Julián Muñoz al mismo tiempo? Ha sido incluido en las más importantes antologías, aseguran, gracias a su excelente dominio del lenguaje que abarca desde el neosimbolismo de su primera época hasta la gran versatilidad de sus trabajos poéticos posteriores. Y tan versátil, ¿habrá asesinado acaso un psicópata con personalidad múltiple a aquel aparentemente pusilánime jovencito que conocimos en el Cádiz del 76? Me temo que sí, porque difícilmente una sola persona habría podido obtener sucesivamente premios como el Luis Cernuda, Ojo Crítico, Fundación Loeve, Premio de la Crítica, Premio Nadal de Novela o el Premio Nacional de Literatura y Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla 1994 por vidas improbables. Allí y entonces se destapó el pastel. O es que vamos a creernos que son simples invenciones la del poeta surrealista o la del epigramático que contenían aquel libro recientemente corregido y aumentado. O estamos en condiciones de tragarnos que se trata de una simple licencia literaria, la creación de otro poeta que no solo suplanta la obra y la personalidad de Jorge Luis Borges, sino incluso su caligrafía y sus autógrafos. Bastaría con que le hicieran un test de Rochard para descubrir los trampantojos que se ocultan bajo esas canas en las cienes que seguramente aspiren ahora a sustituir a George Clooney en los anuncios de Nespresso. En realidad, todos los indicios apuntan a que el criminal, en este caso, desea que le detengan. De hecho, no hace más que darnos pistas sobre su personalidad herrabunda. ¿Acaso no se titula una de sus más célebres novelas Manual de Espejismo? Cuando el supuesto Felipe Benítez Reyes nos habla de que en una catedral europea se conserva un trozo del ala del Arcángel San Gabriel, como en Estambul se veneran unos cuantos pelos de la barba y el turbante del profeta Mahoma. Lo que nos está diciendo en realidad es, no me creáis, o mejor dicho, no nos creáis. Os estamos engañando, nos estamos enmascarando. Todos esos extraños seres que se ocultan bajo mi nombre, os estamos vendiendo de nuevo en un frasquito las lágrimas de la Virgen María o los huevos que puso el Espíritu Santo en forma de paloma. A veces se hace llamar Walter Arias y ha cruzado varias fronteras bajo esa identidad. A primera vista pasa por ser autor de títulos poéticos como Paraíso Manuscrito en 1982, Los vanos mundos en 1985, La mala compañía en el 89, Sombras particulares en el 92, Paraísos y mundos en el 96, El equipaje abierto, Escaparate de venenos en el año 2000. Pero si examinamos sus versos desde el prisma de la criminología, Que es como hay que examinarlo, Pronto sabremos que en realidad se trata de un fugitivo. Por ejemplo, nos lo avisa claramente en el poema Composición de lugar de vidas improbables. No me quedan lugares. Hay un sombrero boquiabierto en el cuarto de huéspedes. No tengo a dónde ir. Un ángel disecado cuelga de mi salón. Ha anhelado mi casa. Un anciano merienda monstruos en mi jardín. ¿Dónde he puesto las llaves? Una loca me dice que soy un policía. Aquí hay gato encerrado. Vamos a ver. Hay un sombrero boquiabierto en el cuarto de huéspedes. ¿Qué huésped dejaría un sombrero abandonado En un tiempo en el que resulta tan difícil encontrar sombrererías? Yo creo que quiere decirnos que alguien ha sido asesinado en dicha casa. No tengo a dónde ir. Esto es, de nuevo, la fuga. Nos está hablando, cuando menos, de una persecución Como la de la huida de San Pequimpa. Un ángel disecado cuelga de mi salón. Está pidiendo a gritos un registro judicial. Ahí seguro que encontrarán el cadáver. Un anciano merienda monstruos en el jardín. ¿Será el doctor Aníbal Lecter? Es bastante probable porque llevamos desde la tercera entrega de la serie Sin saber dónde se ha metido. ¿A qué llave se refiere? ¿A las de la casa? ¿Al lugar donde esconde a sus víctimas? ¿A las del coche que Felipe Benítez asegura, en cambio, que no tiene? Una loca me dice que soy un policía. Un policía corrupto, en cualquier caso. Asuntos internos tendría que apresurarse a investigar. La realidad es un algo en el pasado. Nos alerta en otros versos de Vidas Improbables. Algo oculta, de nuevo. Esto tiene timba. Indaguemos en sus antecedentes. Examinemos su ADN. Contrastemos sus huellas dactilares. Estamos claramente ante un actor que es capaz de fingir papeles diversos. Los focos han dañado mi vista y mi memoria, asegura. Por lo tanto, no debemos descartar una amnesia parcial como en una de esas películas de Hitchcock que siguen siendo de las pocas películas antiguas que siguen viendo las jóvenes generaciones. Yo era Hamlet, don Juan o un noble caballero del siglo XVII, sensual y aventurero. Me halagaba el aplauso, despojo de la gloria. Las fotos en la prensa, en los cócteles. Era hermoso vivir y era tan fácil. Por dentro el decorado se iba ya derrumbando. El arte lo he pagado más caro que la vida. Fui rico y licencioso. Tuve lo que los hombres aprecian. Tuve amores, viajé por el mundo. Tuve esa cosa vil, la fama. Y al final no sé quién soy. Adiós. El telón va a caer por vez última. Las flores que espero son amargas. ¿Quedará algo de mí? En los parcos del mundo mi nombre fue el de un Dios. El actor consumado que fue sigue buscando el aplauso. Las autoridades, en especial Protección Civil, deberían tomar medidas cautelares ante esa evidente confesión. Estamos muy cerca de desvelar su enigma. Así, bajo la misteriosa personalidad del epigramático Lucas Sebrián, Felipe Benítez llega a confesar, de hecho, un claro caso de violencia de género. Atención y al loro, valga la redundancia. Le dije que lo nuestro envenenaba a los dos por igual, que era sensato olvidarnos de todo. Cada uno tenía ya su vida, cada cual su equipaje de sombra en distintos andenes. Muere siempre el amor de forma violenta. Ahora puedo decir que soy el tipo más desdichado del mundo. No voy a entrar en otros detalles sórdidos que nos desvelan sus versos, como el afer amoroso que tuvo con una prima de Javier Ruibal, una tal Marcela, en el Hotel Embajador, y que quizás convenga investigar para ver hasta qué seguro delito nos conduce. Por este personaje nos consta que los banqueros la agazajan, lo cual debería estar penado en los tiempos que corren, pues todos sabemos, con honor de Barzac, que detrás de cada fortuna se oculta un crimen, hoy más que nunca. Claro que, ¿qué quieren que les diga? Sus epigramas desvelan que frecuenta la trata de seres humanos, tanto mujeres en el arco de las comedias como chaperos en la Plaza del Cisne. Incluso es posible que él mismo se prostituyera, como lleva a confesar bajo la turbia personalidad de Amita Ló, escritora de Jaikus. Cuando tocas mi cuerpo, soy la puta afortunada a la que paga con oro. Ya quisieran, ¿cuántas quisieran? Lo que decir de un clarísimo caso de abuso de menores, al que también nos enfrentamos y examinamos con atención su poesía enmascarada. Cuando veo tu ropa tirada por mi cuarto, me viene al pensamiento la imagen de esa niña saliendo del colegio con su madre hace ahora tres años, y me siento como un delincuente que acaricia la mercancía robada con un olor de fondo a goma de borrar y a caramelo. En otro de sus textos apócrifos, bajo el título de Jazz Band, instiga claramente al asesinato de un tal Louis Armstrong. Deténganme, nos está pidiendo a gritos. Aunque sea por evasión fiscal, como detuvieron al Capone, o aunque sea por emular al cojo manteca, como confiesa, sin pelos en la lengua, a través de su otro yo, Pau Rinke, el cantor del Lumpen. No quiero que me toques nunca más, me dijiste. Yo me puse a quemar buzones y cabinas, a insultar a la gente como un perro, a buscar bronca, y cuando ya amanecía, conduje haciendo heces por la autopista en un buga robado del color de la sangre. Ernesto Cardenal, por mucho menos, escribió un poema contra el gobierno por el que seguramente volverá a estar preso cualquier día de estos. No contento con hacer públicas tales revelaciones, hace ya la friolera de 15 años, ahora ha vuelto a la carga con un libro del mismo título, pero en el que incluye nuevas fechorías. Ahí están todos ellos, desde el poeta modernista nacido en Sanlúcar al surrealista del poema Porqué. Un periodista cómplice le preguntó si haría amigas con alguno de los supuestos autores que se esconden en estas páginas. Ninguno tiene pinta de ser un buen amigo. Avisa con una evidente carga freudiana. Quizás sea cierto lo que en una de sus múltiples transfiguraciones le explicó hace años a Blanca Berazategui. Los pícaros literarios son infinitamente más inocentes que los reales. En las novelas uno puede simpatizar con los malhechores, pero en la vida real no. Se puede admirar a Fu Manchu, no a un corrupto. Claro que no contento con ello, intenta despistar a la acción de la justicia asegurando a quien quiera escucharle que ha escrito el libro como quien escribe una novela desde fuera, porque si la poesía es el territorio del yo, la novela es el de los otros. Muy listo, fantoma. Otra vez pretende darse a la fuga y burlarnos, huyendo en un descapotable con alas, hacia algún lugar donde la realidad esté llena de antihéroes, en lugar de bigotudos que vayan por el mundo comprándole trajes a presidentes autonómicos. Bueno, ¿ahora yo qué hago? Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí entre amigos, entre todos vosotros, los amigos de esta mesa con Aurora, con mi tocayo Felipe, con mi hermano Juan Jotelles. Y, no sé, yo, cuando uno era más joven y más inconsciente, hablaba con cierta fluidez y con cierta autoridad de sus propios libros. Yo, a medida que pasa el tiempo, cada vez tengo menos que decir de los libros. Puedo decir la fecha de edición y poco más. Y se me ocurren pocas cosas. Ese libro, además que es un libro, no sé si renovado o reciclado, porque la primera edición apareció en el año 95. Y, bueno, yo sabía, cuando lo publiqué, que era un libro no inacabado, pero sí un libro inacabable. Un libro, de esos libros que podía estar uno escribiendo durante toda la vida. Hay una cuestión que no es ninguna broma, por lo menos no es ninguna broma teórica, que yo creo que todo poeta no solo puede elegir su tradición, sino que fatalmente está obligado a elegirla. Y a mantener una coherencia en su obra a lo largo del tiempo. Si uno elige algo, tiene que mantener un tono y una fidelidad a esa elección inicial. Como en todo, como en la elección de una carrera universitaria, uno tiene que elegir demasiado pronto. Y yo siempre he creído en eso, es decir, en la coherencia de la obra poética, no que una obra poética forme una especie de dibujo aleatorio, sino que todos los trazos sucesivos vayan configurando un dibujo que al final tenga alguna coherencia figurativa. Pero eso no quita que uno tenga distintas tentaciones. Yo creo que si la época me hubiese acompañado, yo hubiera sido un poeta surrealista furibundo. Creo que me hubiera gustado ser un poeta surrealista, ser un poeta del ámbito de André Bretón, pelearme con André Bretón, andar en conciábulos continuamente, formando broncas en los teatros donde se hacían lecturas poéticas, haciendo un activismo poético continuo. Pero claro, como la época, cuando yo empecé a escribir, no daba para mucho, y sobre todo no daba en absoluto para ser un poeta surrealista sin caer en el riesgo del anacronismo, pues me convertí en un poeta meditativo que con 16 o 17 años se lamentaba ya de lo corta que era la vida. Yo fui un poeta elegíaco anticipado por una razón. A mí me gusta recordar una historia que se cuenta de Javier Egea. El poeta granadino. Que él tenía trabajos diversos, y Antonio ya me corregirá si me equivoco, pero él tenía trabajos diversos para ganarse la vida. Y uno de esos trabajos consistió en hacer de guía de unos filósofos que estaban celebrando un congreso en Granada. Durante una comida, los filósofos hablaban de lo suyo, como todo el mundo habla de lo suyo, pero los filósofos hablaban de los otros filósofos. Javier Egea hablaba de todos los filósofos, de los grandes filósofos de la historia, con mucha, de una manera muy categórica y muy rotunda. Hasta que uno de los filósofos asistentes al congreso ya dijo, bueno, pero ese tío, ¿qué estás haciendo aquí? Que están dándonos lecciones. Y le dijo a Javier Egea, pero bueno, tú que hablas tanto de los filósofos, ¿pero tú lo has leído acaso? Y dijo Javier Egea, no, pero me los veo venir. Pues, a mí con el tiempo me ha pasado, con el concepto de tiempo me pasó lo mismo. Yo con 17 años sabía que esto era una fiesta que se acababa. Y entonces fui un poeta elegíaco desde los 17 años, si no antes. Si no antes porque no queda constancia documental, que si quedara, pues seguramente se adivinaría que sí. Bueno, entonces, en parte por esa imposibilidad de ser lo que yo hubiera querido ser, que es un poeta un poco, no sé si travieso o gamberro dentro de la tropa del surrealismo, decidí que si bien tenía que elegir un registro poético determinado, a ver de qué modo podía yo ser otros poetas sin tener que traicionar esa coherencia de la que hablaba antes. Y entonces se me ocurrió la idea de este libro, que era inventar una serie de poetas y escribir unos poemas con un propósito o con un punto de partida muy claro. Situarlos en una época con lo cual se salvaba la coherencia estilística e inventarles una biografía que justificase el modo de escribir de cada uno de ellos. Esa era una manera de ensayar también modos poéticos, de ensayar estilos que no son habituales en mí y que posiblemente no lo serán ya nunca, pero que me apetecía ensayar y que me apetecía probar. Y yo creo que fundamentalmente ese es el germen de ese libro, que es un libro en gran parte híbrido porque participa de la ficción, de la biografía que precede a cada uno de los poetas y luego como ejercicio estilístico en la escritura de los poemas que le corresponden a cada uno de ellos. En esta nueva edición el libro se abre con un tipo que se llama Miguel Conde Lafita, que se supone que nace en Sanlúcar de Barrameda en 1892, ya es un modernista tardío. Y que, bueno, es un poeta en el que resuenan muchos ecos, de pronto resuenan ecos bequerianos, ecos de Juan Ramón Jiménez, ecos incluso un poco más exóticos de Herrera y Reisi. Y un hombre que tuvo una vida peculiar. Voy a leer, a mí lo que más me preocupa en este mundo es ser pesado. Pero bueno, voy a leer rápidamente la biografía que antecede a los poemas de este hombre, de Miguel Conde Lafita, este modernista de Sanlúcar, que da un poco el tono de las biografías que vienen luego con cada uno de los poetas. Miguel Conde Lafita nació en Sanlúcar de Barrameda en 1892 y murió en su casa natal 59 años después de aquel acontecimiento entre delirios de esencia complicada. Se hicieron célebres en el pueblo las palabras que el párroco Lagomazzini pronunció ante el ataúd del poeta. Oremos por el eterno descanso de nuestro hermano Miguel que vivió como le dio la gana y que ha muerto para el mundo en la paz de Dios que a fin de cuentas ya sentó un precedente preocupante con don Juan Tenorio. La referencia al personaje de Zorrilla nos resulta casual ya que en sus tiempos estudiantiles Conde Lafita interpretó a aquel libertino en varias ocasiones e incluso se atrevió a meterse de nuevo en su piel luciferina en una función benéfica celebrada en noviembre de 1947 en los salones del Palacio de Orleans. En 1912 Conde Lafita impulsó la revista Rondel de la Bética editada por el Ateneo Sanluqueño publicación de aspecto humilde que sirvió de plataforma a varios jóvenes locales que se debatían entre los rancios de impulsos románticos y las languidecientes languideces modernistas. En las páginas de los nueve números que llegaron a publicarse encontramos numerosos trabajos líricos de Conde Lafita que se amparaba en el seudónimo Escapacini cuando tenía que rebajarse a la prosa. A pesar de su tendencia al calaverismo de corte tradicional y previsible Conde Lafita fue gerente eficaz de la llamada comercial ferretera andaluza empresa familiar que aún hoy mantiene abiertas sus puertas al público de lunes a sábado. En 1951 tres meses antes de morir mandó la imprenta el material que habría de dar cuerpo a su libro El viento y la brisa con prólogo de Vicente Barbadillo gloria local en todo lo referido a las musas tanto etéreas como tangibles. Como no hace falta decir El viento y la brisa con sus 612 páginas se escribe incondicionalmente a la categoría de batiburrillo poemas de todas las épocas sin fechar y de todas las hechuras en las que de pronto suena el eco remoto de Becker el de Juan Ramón Jiménez el de Manuel Machado de pronto el de Foxá de pronto el de Carrere o de repente el retumbo más exótico de Herrera y Reisi y así sucesivamente una tromba de ecos digamos. Aún hoy pueden adquirirse ejemplares de este desordenado florilegio en el Ateneo de Sanlúcar de Badas Rameda Plaza del Cabildo número 33. Me temo que alguien habrá escrito porque hay otro poeta aquí que yo lo hago natural del bosque en un pueblo de la Sierra de Cádiz y un día me llamó el alcalde de este pueblo y me dijo oiga mire es que me han dicho que usted ha encontrado el rastro de un poeta de aquí del bosque y nos gustaría rescatarlo y rescatar su obra y editarla digo pero hay un problema en fin ya le expliqué el problema que había que ya os podéis imaginar cuál era el problema que nunca existió. Bueno este hombre está muy en la escena también de los modernistas yo si no hubiese podido ser un surrealista me hubiera gustado ser un modernista de segunda fila. leo una muestra de lo que escribe este hombre en la muerte de doña Luisa Albenis de Castro protectora de artistas arde la cera lenta en la calle sin gente fantasea con su sombra el balancor de la luna el reloj del pasillo dará pronto la una y en la casa de luto vuela un ángel de mente sobre el eféretro negro su figura hierática evoca viejos tiempos de amores y de versos de inocentes tertulias y de lances perversos cuando aún apurábamos la juventud fanática llegó la muerte acróbata con guadaña de oro a llegar la más nivea de las sombras que iban por el mundo mezquino repartiendo un tesoro vino la parca avara llegó el mal caballero palideces de estatua nuestros ojos cautivan y lloramos por dentro sin musa y sin dinero bueno voy a ver otro voy a intentar ser breve incluso yo como estamos en confianza estamos entre amigos si veis que ya estamos hartos nos apetece tomar otra copa abucheáis un poco y os corto inmediatamente con mucho respeto por el abuche ese es el que me gusta porque es muy muy Manuel Machadiano y se llama Otro Regreso de ese mismo poeta sanluqueño a punto de amanecer calles desiertas con gente una que va otra que vuelve y algún gato podré leer y ese grito derramado de un silencio algo nervioso la luna es como un vilano vagando en celajes góticos removidas por el viento las nubes a donde irán en el alma un malestar y en el bolsillo un mechero que no te suena de nada los años te gritan oiga pero tú pasas de largo porque no estás para historias se murió la madrugada que siempre muere matando el siguiente poeta es un latinista fascinado por el ultraísmo un latinista gaditano que se supone que se se cartea con con Isad del Bando Villar el director de la revista Grecia y que no para de mandar poemas a esa revista para que se lo publiquen con éxito ninguno a pesar de que los suyos eran unos poemas tan malos como casi todos los que aparecían en esa revista tampoco tuvo suerte la revista ultra que dirigía Humberto Rivas porque Humberto Rivas recibía los poemas de este Ignacio Conradi y Humberto Rivas le aconsejaba a Paciencia que era una virtud que no tenía nada que ver con los ultraísas quizás la menos ultraísa de las virtudes entonces este hombre escribe una serie de poemas ultraísas y en 1927 después de salir la revista litoral él escribe una fabulilla gongorina de Tántalo que voy a leer porque me divierte porque es un registro gongorino que creo que tiene gracia o por lo menos a mí me hizo gracia escribir Insano de la Lidia su monarca Vástago de Nereida y del Supremo Regidor del Olimpo que en la mano gobierna de cristal celeste el fuego Zeus en castigos lego sin temor a las iras de la parca ni escarmiento aprendiendo en polifemo seguro del destino ser el amo a los tristes mortales la ambrosía de los dioses donó Tántalo un día en la versión homérica al Tártaro fue Tántalo enviado honda prisión esférica en un sótano informe del infierno por la furia de Zeus condenado por haber a su nieto asesinado a pasar hambre y sed eternamente mendigo inconsolable del averno privado del placer de lo corriente hondamente amargado en las metamorfosis ovidianas Tántalo es condenado a sostener con sus manos inciertas y profanas hasta el fin de los días en la tierra allá en el Hades frío una roca gigante ante el vacío de un abismo sin fin que tanto aterra a la imaginación en no tener horizonte allá abajo la nada inmensa toda para irse al carajo etcétera mueran gongora y los neogorgorillas larga vida al ultra bien voy a ir liderando ese es el poeta que bueno estaría bien que me hubiera gustado ser que es Manuel Ruiz Cota que se supone que es un periodista que en torno a 1946 hace circular un poema que él escribe, se supone que en 1925, él lo imprime en una hojilla y se dedica a ir por las librerías y encartar el poema doblado, la hojilla doblada, en los libros de más éxito para darle divulgación. Él iba por las librerías y de matute, pues doblaba el poema y lo metía en los libros de éxito, supongo que los del Caballero Udaz y toda esta gente, para que el poema tuviese difusión. Pero, claro, como el poema se lo fechaba en 1925, si este poema lo hubiera escrito en 1925, convierte a este periodista, a este pobre hombre, en el precursor casi del surrealismo en España. Entonces, los conocidos y el mundo literario se mofó mucho de él. Pero luego cuento aquí que este poema suyo, que es el único que se conoce, yo lo encuentro encartado en un ejemplar de una novela que se titula La araña blanca, que era de una novela del hoy olvidado moralista José Nestrosa, que primero fue siervo de la Compañía de Jesús y luego fue siervo del Grupo Prensa Española. Y entonces se trata del ejemplar de la novela que conservó el autor, porque se supone que en esa novela de este jesuita y luego colaborador de prensa, había anotaciones a la novela pendiente de una segunda edición que no me consta que saliera nunca.